La perruina, el chaco, la libre agarra Suelto en el juego, una creación, repito Vamos al tiempo, una presión Zafamos de cualquier ventura oscura Si se sabe, si se sabe, no hay tiempo de aburra La puesta, la pago está, camina largo Vuelvo al rato, el finito, el finito, el finito La bájana, volvélala Volvélala Agarra toda tu disculación Que nos dejamos justo Fuerza y pescara, no le freguen Algo de su pelo, no le freguen A diario, oh, oh, oh Regulichando ¡A diario, oh, oh! Ya no, ya no, ya no Vamos aμεrán Ya se sabe, sí, honesto Pues tiene que cajaос PARUieta Hay balón, cuando yo den un documento sin tío Hasta el Revolucionario tiene que ser como el Patián y yo Ahora mismo sin sitio, no me es loca, que se haciéndolo, que es un loco Yo toco un campanito y con Juan y Siti, como el Pati y con Samir Esta noche voy, hasta esta noche no voy a un mil Año en un documento, hermano, ahora mismo sin vito de mariquí y el diálogo No se me lo peca, ahora mismo, no se me lo peca No sé, no se me lo peca, año en ununde Federal Año en un jurado, yo toco un campanito y con Samir chromiumonderate Año en un jurado, su mario, hoy éstilate Cuando me gustan los comentarios, cuando yo me hago la fina también te ve un poco me mentality Me molesta que me quieran criticar, que la gente merece manipular. Lo que yo quiero decir, la verdad es que, quien dijo que usted da la guerra terminó, chandona, libertaron el mar del pueblo con mi reacción. ¡Dios mío! Toma tiempo, le aprecio, se apruebe cualquiera en tu locura. Ya sabes, falleando de aburra, la fuerza, la paz, la verdad, caminará, no voy pa' atrás, espíritu, por decir más. Con los ganteanos y los espíritus libres. ¡Oye! ¡Quiero a Cuba Libre! Y no me importa que sean los espíritus, andad de parándula en parándula, tratando, que hay que tener los espíritus. ¡Gracias! Saludos, buenos días. ¡Gracias!